Panamá, para mí, fueron los que trajeron lo que hoy día llaman reggaetón a Puerto Rico. Inclusive en Puerto Rico, traían a los cantantes de Panamá para que cantaran eso. O sea, no había, el único que estaba dentro más o menos de ese género aquí era yo. Estaba más o menos por ahí Rubén DJ, estaba Bruli. Pero en cuestión del sonido de este reggaetón, cuando viene este sonido de reggaetón, empiezan a buscar a los panamés. El rookie yo creo que tiene un potencial que va por encima de la mayoría de sus compañeros en Panamá. Pero yo creo que el rookie debería ser hoy uno de los exponentes más importantes del género mundialmente. Sí, el muchacho fue uno de los pocos cantantes de otro lugar que pega bien fuerte en Puerto Rico. Y todos los cantantes de aquí creen mucho en él. Por ejemplo, Tego, Don Omar, Yankee, B-Quinzo. Cuando le menciona el rookie, dice, wow, rookie. Tiene una letra bien chévere. Y yo le he dicho a la gente de Miami, mira, voy a firmar a rookie, voy a hacerle el disco. Y todo el mundo, wow, ese tipo tiene una lírica que corta vela. Tú sabes que ha habido un poco de controversia con lo que es el dembow. ¿Tú piensas que nació en Puerto Rico o en República Dominicana? No, el dembow no nació ni en Puerto Rico ni en República Dominicana. El dembow es jamaiquino. ¿Todo hijo Tego? Es jamaiquino. A Puerto Rico llega a manos de Nando Boom. Señor se llamaba Renato, en general. Recuerdo, me cuentan, yo cuando ese señor, yo nunca he sido fanático de reggaetón. Pero me cuento a los muchachos que saben que por una contratación llevan a los cantantes de Panamá y los manejadores se pusieron difíciles y los dueños del club los echaron y ahí se subieron a Boricua a imitar las canciones y de ahí nació el movimiento. Hola, mi gente, estamos aquí en el Kangri Camp. Estoy aquí con una de mis influencias mayores en la música, Nando Boom. Mucho respeto le tengo, así como fue Bully Ubanto en mi vida, Supercar, lo que fue, el Bully Man, Boundy Killer, Jack Seben. Y en el lado latino, Hernando Boom, en frecuencia de este chamaquito. Como no, como no. Respeto siempre. Aquí estamos respetando también, ustedes saben, uniente de Puerto Rico, mi segunda patria. No lo crean, créanlo. Tenía muchas canciones que influenciaron en mi vida, de New York, porque la influencia mía de New York, Panamá, Jamaica, el cacoteo puro, el bajo encendido. ¿Te acuerdas lo primero que hiciste? Me acuerdo lo primero que hice, pero recuerdo una de las canciones que cantaba mucho era de uno de mis artistas favoritos de Panamá, se llamaba Nando Boom, que siempre oía la música de esto el tiempo. Sí, ¿y cómo era el tema? Decía, Nando Boom de nuevo aquí llegó, Nando Boom de nuevo llegó. Nando Boom de nuevo aquí llegó, Nando Boom de nuevo llegó. So, primer lugar, Don Pratico viene a representar, primer lugar, Dariyanki con Ramón, Ayana, primer lugar, el tocayo, el cordión va a tocar. Saludo a mi hermano que en la casa está Naná, y Don Pratico viene a representar, Naná, el de Dariyanki cantando fenomenal, el de Dariyanki improvisando, con la música vamos a primer lugar, Dariyanki vino a representar, primer lugar. Recuerdo yo escuchar a Chombo, los cuentos de la cripta, que esos tenían unos CDs espectaculares con los artistas que yo adoro, Nando Boom, este, Aldo Rand, todos estos artistas grandes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suba la mano si es alto! ¡Vamos! Quiero a todos saltando, ha regresado la cripta, para, por el estueno, Ah, suave la mano si es alto, para, para, ya lo ha pasado saltando, para, ha regresado la cripta, para, poner esto, en algo, su cuerpo, o sea como lo mueven ellas, para, eso no se hace ver más hellas, para, los ojos de la coquetella, para, ver como se la malean, que El mundo entero miró un movimiento que se estaba estableciendo en Puerto Rico y que estaba de tú a tú con los americanos, pero en realidad empezó en Panamá y yo soy muy honesto. Nando Boom para mí es el general. Yo muero todavía con las canciones del general. Muévelo, muévelo, qué sabroso. O sea, eso es un swing genuino en los 90. ¿Estás listo? Hasta la mano si tú estás gozando, hasta la mano si tú estás gozando, hasta la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo vas a hacer. Ven a bailar, ven a gozar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo vas a hacer. Ven a bailar, ven a gozar, nada por ti. Me gusta chica cuando mueve la cintura. Son más sabrosa que la mierda deja. Toda la fea, la perezo, vela. Este gran no queda espera, pero a mí me está bien. Empezando en general, Tu Pum Pum Mami, Te Ves Buena, tocaba en ese tiempo Nando Boom, El Chabacán, Pochopan, bueno. ¿Qué fecha es esto? Estamos hablando de 9-2, más o menos. 9-1, 9-2 finales, más o menos. Y yo, bueno, empezamos a tocar esa música, empezamos a tocar esa música, ta, 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 ta. Y una noche, yo tenía como DJ a DJ Eric, Eric la industria. Él era mi DJ porque ya yo entro como dueño de discoteca y no podía estar velando, o sea, tocando en la cabina, velando, pues, de la barra, la cobraera en la puerta. Entonces, yo le digo a DJ Eric una noche, oye, me gustaría conseguir a Nando Boom, mano, pero qué difícil, ¿eh? Contra, vamos a hacer una canción, vamos a hacer unos chamaquitos. Y yo me acuerdo esa noche que Eric me dice, yo creo que yo tengo unos chamaquitos que pueden hacer ese trabajo. Entonces, hacemos una canción, él me trae la canción. Y yo, wow, qué clase, palo. ¿Y esa cuál era la canción? Bueno. Mi medicina es la mujer que a mí me ha de temblar. Kid Power Pussy. Porque hicimos una canción que se pareciera a Enfermo de Amor. Estoy enfermo de Amor, enfermo de Amor. Pues la copia parecida, la medicina. ¿Cómo es Pochopan? Entonces, y me dice, de hecho yo no sé, negro, Pochopan no tiene carátula. No sé, Pochopan no tiene foto. Entonces yo digo, ¿verdad que no? No tiene foto. Porque, hermano, si yo compro los discos y tú compras los discos y no sabemos cómo es Pochopan, me lo pasa a ver la gente. Entonces, yo me voy para Mayagüey y le doy una canción a unos amigos míos. Y yo digo, aprende a hacer estas canciones para la semana que viene y no hablen con nadie. No hablen con nadie. Mano, y traje a Pochopan. Pochopan cantó, Pochopan llenó la discoteca, una cosa brutal. No era Pochopan. No era Pochopan. No era Pochopan. Era un tipo que aprendió una canción y dale para abajo y como era de Mayagüey. No existía YouTube, no existía nada. O sea, no había como manera que tú supieras. No había como manera que tú supieras, pero... No haber como manera que tú supieras. Amén. 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 Sígueme mami, con tus pantanos calientes, pues.